Bueno, es un evento que va a conjuntar a los alcaldes de los municipios más importantes del país, de Estados Unidos y de Canadá. Alrededor de 90 alcaldes probablemente estemos participando. Va a haber siete paneles. A mí me toca participar como orador en el sexto panel, creo, sobre movilidad, sobre tecnología aplicada a los municipios. Y vamos a tener la oportunidad de platicar con el presidente de México, que va a estar mañana presente en la reunión. Y seguramente, no tengo duda, que vamos a traer muchas nuevas experiencias, porque va a haber alcaldes de las ciudades más importantes de México, de Estados Unidos y de Canadá. Y a eso vamos a aprender, porque queremos que Mazatlán detone, queremos que tenga las tecnologías que están en todo el mundo. Y bueno, pues qué mejor oportunidad si nos invitan. ¡Gracias! ¡Gracias!